¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, a punto de iniciar otro fin de semana dedicado en esta ocasión a Julien Dubivier. Podemos ser más específicos, Julien Dubivier en el cine mudo. Y aún más específico, Julien Dubivier en el cine mudo en 1929. Sobre todo eso, este fin de semana vamos a ver dos películas que hizo el mismo año y que son extraordinarias. El cine de Dubivier se caracteriza por su eclecticismo. Siempre fue, para mí es el equivalente francés de William Wyler. Es un tipo que ha sido capaz de trabajar en cualquier género, ha hecho comedias, ha hecho musicales, ha hecho de todo. Melodrama, películas inclasificables, qué sé yo, Don Camilo, no sé. Cualquier cosa y siempre, siempre bien y con una capacidad narrativa, una solvencia narrativa absolutamente extraordinaria. Manes solía decir que cuando uno veía una película de William Wyler, yo creo que esto es absolutamente cierto, siempre hay un momento, perdón, cuando uno ve una película de Dubivier, siempre hay un momento en el que uno dice, esto no lo vi nunca en ningún lado. En las películas mudas pasa permanentemente, en las sonoras no pasa tanto, pero él siempre se reserva igual un momento para hacer algo que es de una absoluta originalidad. Como si volviese, aún en épocas clásicas, a sus orígenes en la vanguardia, en el cine de vanguardia francés, que es el origen de la mayor parte de los cineastas importantes que dio Francia. Bueno, se nota, hay varias ideas que provienen un poco de la vanguardia, de Dulac, o sea, todo ese tipo de... En el cine de la fotogenia. Bueno, esa es una película que la fotogenia alcanza dimensiones épicas, puesto que lo que sucede con los rostros, solamente con los rostros, con las caras de un pequeño pueblo marítimo, cuando uno ve las personas que trabajan en el mar, las caras que tienen allí, ya eso solo en la película es algo extraordinario. La primera que vamos a ver, que es la que vos decís, se llama El viaje divino, y es una película muy poco conocida dentro del canon de Duvivier, que siempre se compuso más bien de su cine sonoro, qué sé yo, Pepe Lemocó, Carnet de Baile, que fue una película muy exitosa acá, la propia Don Camilo. El cine mudo de él quedó siempre opacado. Nosotros hemos dado acá alguna cosa hace muchos años ya, la película que vamos a ver mañana la dimos, por ejemplo, pero esta no la dimos nunca y ha emergido hace bastante poquito gracias al trabajo de Serge Brombert, que es un investigador infatigable del cine francés y quien ha conseguido la copia fabulosa que vamos a ver. El viaje divino es esto que vos decías, es una película que tiene como una zona documental, digamos, en la manera en la que está filmado ese pueblo de la costa, y una zona mística también, porque hay algo en donde el orden de los religiosos se hace presente de una manera rarísima. De un modo extraño, sí, bastante extraño, por cierto. Sí, lo místico quizás es, no por eso solamente, sino volviendo a lo que decíamos recién, parece que hay algo que él captura con los planos, sobre todo los primeros planos de las caras de los marineros, de la familia de los marineros, que más allá del aporte religioso que lo está, porque hay un destino acá, y hay una suerte de incursión del plan divino, si se quiere, en algún momento, ante una invocación X, la plegaria. Más allá de eso, creo que lo religioso, lo místico está en cómo él configura el cuerpo de un pueblo, y esos rostros. Hay algo allí absolutamente único, a mi juicio, de cómo él filma la presencia humana en el mundo. Lo otro que es una de las primas más hermosas, en cuanto a sus encuadres, con nubes, la cantidad de momentos que vos decís, ¡qué hermoso! Recién estábamos pensando que nos hacía acordar a otras películas francesas de esta época que están filmadas en zonas similares. Estábamos hablando fuera de cámara. Fuera de cámara. El diablo en el corazón, una película de Marcel Derriere, que el planteo argumental es muy otro, pero la plástica es bastante parecida. Y sobre todo la película de Jan Epstein, claro, Finisterre, que si bien es de una intención, si se quiere, más documental que esta que vamos a ver hoy, hay algo compartido, hay una textura compartida incluso. Vos decías hace un rato, digamos lo que decía Manes, que cada vez que uno veía una película de Duvivier, había un momento determinado donde vos decías, bueno, se ve algo... Esto no lo vi nunca. Yo creo que esto es más que nunca, las que vamos a ver hoy. Hay un texto muy bueno de David Borwell, donde Borwell dice, bueno, si uno quiere entender qué hubiese... Él trabaja con una conjetura. ¿Qué hubiese pasado si el cine hubiese nacido de inmediato en una relación de igualdad o de equilibrio entre el sonido y la imagen? Él entiende que al no ver sonido se tuvo que trabajar todas las posibilidades sabidas y por haber para que a través de los planos se pudiese leer lo que está pensando alguien, lo que está sintiendo alguien. Y dice, estas películas en particular, sobre todo del periodo mudo, es donde uno puede inmediatamente tomar como ejemplo este tipo de películas, las que estamos pasando nosotros, y ver cómo se las ingeniaba, porque hay varios momentos así, donde vos estás... Digamos, el plano trata de decir, esto está sintiendo este hombre, esto le está pasando en su mente. Y junto con esto, una misteriosa relación con los paisajes. Esta es la tesis de Borwell. Y es verdad, cuando vos ves esto, decís, claro, está pensando en esto, ¿no? Lo otro que a mí me parece... Y es inequívoco, no es que... No, no, claro. Es ambiguo el pensamiento, nada, la imagen logra dar una sensación precisa. Y lo ves perfectamente, ¿no? Y no es que es un subrayado, no, 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 es una plasmación de un sentimiento, de un pensamiento. Lo otro que me parece notable es, yo miraba las esculturas pequeñas y grandes que están en la casa, y me van a decir, ¿qué es todo eso? O sea, hay una distribución, hay momentos que están discutiendo el padre con la hija, vos ves, yo estaba pensando, ¿por qué está eso ya? ¿Por qué esto está acá? O sea, ¿por qué esa minuciosidad de usar el espacio del plano en toda su dimensión, ¿no? Porque decís, todo esto hay para ver acá, no es solamente... Porque todo eso es narrativo. Exactamente. Todo eso es narrativo. En eso se parece a Weiler, en que todo lo que mete en plano tiene un sentido narrativo, tiene un sentido narrativo. Esa es entonces la película que vamos a ver hoy, ¿sí, señor? Esto no es una... Una... Esto es una obra maestra. ¡Obra maestra! Sí, sí, perdónenme, no estaba atento, no estaba atento. Iba a decir simplemente que la película que vamos a ver hoy es entonces El viaje divino y la vamos a ver inmediatamente después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!